Mi nombre es Francisco Favela Peñuñuri, el estado que provenimos es el estado de México, somos diputados federales electos al momento por el quinto distrito con cabecera en Teotihuacán, que lo integran 10 municipios. Los temas que nos interesan más que nada trabajar en esta legislatura son los temas más fundamentales, como son los de salud, turismo, educación, el sector agrario, asuntos indígenas, parte de la infraestructura, y la mayoría en general de los temas que les interesan a todos nuestros mexicanos, a favor de ellos siempre, siempre con ese gran sentido de responsabilidad.